En los meses de diciembre y enero se duplican los trámites de este tipo. Los destinos hacia donde se dirigen los menores con sus familias son principalmente los países de la región centroamericana y Estados Unidos. Queremos nosotros hacer primero las recomendaciones a todos los nacionales que van a salir de vacaciones, sobre todo con los menores de edad, que se fijen bien, que revisen en su pasaporte, que no esté mojado, rayado, no esté dañado y con más de seis meses de vigencia para que el menor pueda salir del país. Si uno de los padres está fuera del país, tienen que solicitar un movimiento migratorio. Ese movimiento migratorio lo pueden hacer aquí en Migración Central para luego ir a solicitar la escritura pública notariada. Agregó que también se pondrá sello de visa de salida en los puestos fronterizos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos, pasaporte del menor, copia de cedula de los padres y escritura notariada. Otra disposición que está para los puestos fronterizos es que el guasable, el espino y las manos se van a trabajar 24 horas al igual que el aeropuerto. El puesto fronterizo de Peña Blanca es hasta medianoche, pero si en el puesto fronterizo de Peña Blanca, del lado de Costa Rica, van a trabajar ellos las 24 horas, nosotros vamos a trabajar también las 24 horas, previa coordinación con ellos. La atención al público en las oficinas centrales es de lunes a sábado de 8 a 5 de la tarde y en las sucursales ubicadas en los centros comerciales se mantiene igual de lunes a sábado y los domingos hasta el mediodía. Celia Méndez, Romero TV Noticias.